Música Música Buenos días mis amores, buenos días, bendecido día, la mañana está muy fría, amaneció, ¿cómo que se llama eso mi amor? No, cayendo como, sí, pero no, sí, pero no es una nieve muy espesa, como hielito, son como hielitos que están cayendo. Es un lío, sí, es un lío porque tenemos que preparar unas cajas que vamos a mandar, entonces esas cajas están ustedes, ¿saben dónde? En el garaje, eso está más frío que Jesús Santísimo. Uy, 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 miren cómo que estoy, miren, tengo dos, tengo el abrigo y una suera debajo, porque el frío no está fácil. Y encima de eso tuvimos que salir a comprar unas cintas, lo que le decimos en mi país, McIntyre, McIntyre, yo creo que es así. La cinta esa, porque yo tengo de la marrón, pero ojo muchacha, ojo para la que no sabe. No le pongan la cinta marrón cuando vayan a envolver cosas con tela, porque esa cinta marrón le deja el sucio, como la goma marrón pegada, y se daña. No, no, no depende, mi amor. Bueno, depende, porque si tú vas, depende del peso. Que no, mi amor, que esa marrón es así. Es así. Entonces, si es más cara, no pega. No, yo no pienso que no. Mire, hombre. No, no puede pensar así. No, no, tiene que ser así, tiene que pensar así. Más que gas. No, mi amor, tú sabes muy bien que alguna vez uno compra cosas que son económicas y salen hasta mejor. Mira, señores, la señora compra como, va a comprar como cosas en los 99. Piensa que todo está bueno, pero no es verdad. Jacqueline, porque Jacqueline yo sé que me está mirando. Recuerda cuando tú estabas aquí que amarramos las cajas, ¿eh? Tú te acuerdas el tape blanco que compramos en el sitio que estaba al lado de la lavandería, ¿verdad? Lo compramos a dos y pico de dólares, yo creo que fue menos. Y eso salió buenísimo. Nosotras nos quedamos hasta asombradas porque ese tape era buenísimo, buenísimo. Entonces yo le dije a él que vamos para allá a comprarlo, pero ahí abren a las 10 de la mañana. O sea, ahora es que van a ser las 9 y después no tenemos tiempo para, para armar eso, las cajas. Entonces aquí está. Vamos para Jundí para comprar eso. Ojalá que allá no nos cueste mucho. Yo sé que va a costar mucho porque sí, porque sí, porque va a costar mucho. Eso era lo que yo no quería, que costara tanto. Y entonces. Cae como que si fuera un agua que estuviera cayendo, pero no es agua. No es agua. Ya está cayendo más espesa, como lo pueden ver aquí en el COU. Ay, mi madre, yo estoy coja. Me duele un pie. Eso es el frío, señores. Miren. Llegó el pavo, pero helado. Vamos a tomar un poquito de papel. Del papel que es bolita. Del papel que es bolita. Qué bebé. Sexualidad. ¿Van que cuando es pequeño? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Muy bien. Está bien. Ah, sí. Pero no hay más bolito. Con bolita más grande. Un poquito 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 más grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Michael se mudó al apartamento. Ya él se llevó, no hay mucho, pero ya él se mudó con sus cosas, ¿eh? Con sus, eh, su cama y las cosas que tenía allá, ¿verdad que sí? Entonces yo dije, bueno, mi amor, tenemos que hacer un brindis. Yo lo voy a hacer primero con mi apero. Ustedes saben, mi apero que no puede faltar. Duramos muchísimo tiempo buscándolo, pero lo encontramos. Vamos, ahora vamos a hacer este pequeño brindis por la mudanza del pollo al apartamento. ¡Bravo! Estoy súper feliz y contenta y agradecida de Dios. Agradecida de Dios por eso, porque ya mi muchacho está en el apartamento. Bueno, por todo hay que celebrar y por todo hay que darle gracias a Dios. ¿Qué creen? Bueno, las muchachas que me preguntaron cómo se preparaba el trago, mírenlo ahí. Ese es el trago. Esto, esto más que un trago, porque eso no es de alcohol para emborracharse, no. Eso es un aperitivo. Eso es como un digestivo. Eso es un digestivo. Refresca. Y allá en mi país, República Dominicana, como hace mucho calor, yo se los recomiendo. Salud. Dios, qué cosa más buena. Entonces, como Jey se está tomando su cervezo, ¿verdad? Yo voy a guardar mi botella de aperol. Déjenme ponerle un poquito más de eso. Una cosa, no le echen tanto aperol, porque el aperol tiende a amargar un poquito. Un poquito amarquito. Pero nada más un chingo. Dios mío. Y ahora, ¿cómo yo me hago para yo tapar esto? Ah, pero yo tengo... Griselda, pero tú tienes cosas para tapar. ¿Qué es lo que? Mírenlo aquí. Yo tengo muchos tapones, porque como aquí se toma mucho vino, yo tengo muchos tapones de diferente forma. Corchos de tapar la botella. Ay, ahora sí está bueno. Ahora no está mal.